¿Qué es lo que está haciendo el régimen chavista? ¿Qué es lo que está haciendo el régimen chavista? ¿Qué es lo que está haciendo el régimen chavista? Pues nos damos cuenta y es evidente, no hay que hacer, digamos, un politólogo para ver, salta a la vista que el chavismo pues tiene una estructura, un estado que no va a cambiar a no ser que ese estado sea materialmente destruido. El contexto en este momento, desde el contexto internacional, hay una situación que favorece el chavismo. ¿Por qué? Porque eso que se llama de manera genérica, indefinida, la comunidad internacional, pues no existe como tal comunidad internacional. No existe un foro, una organización que pueda coordinar acciones de manera coherente, sistemática, desde afuera, en función o en contra de lo que está pasando en Venezuela. Lo que hay son estados, lo que hay son gobiernos que emiten opiniones sobre el tema de Venezuela. En algunos casos hay gobiernos como los Estados Unidos que reconocen al interinato de Juan Guaidó como un gobierno. Pero cuando examinamos cuál es la base de ese reconocimiento y cuál es la efectividad de ese reconocimiento, nos damos nos damos cuenta de que ese reconocimiento es meramente simbólico. Entendemos que se trata simplemente de algo que es una declaración y claro, alguien podría decir, lo cual es cierto, que no puede ser simbólico cuando Estados Unidos le permite al lamponato interino de Juan Guaidó utilizar el acceso a los activos, toda esta cantidad de recursos que tiene la nación venezolana en el exterior. Pero esto nos parece más que desde el punto de vista de la política real, es una mera decisión administrativa, burocrática, que no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista de la política real, porque desde el punto de vista de la política real, quien tiene el control, por lo menos parcialmente del territorio, es el Estado chavista. Quien tiene el control, la sumisión de las fuerzas armadas del Estado chavista, a la final con quien desde el punto de vista de la política real, Estados Unidos se tiene que entender para resolver temas como el conflicto que hay con la ExxonMobil, por ejemplo, aprovechando el conflicto que hay entre Venezuela y Guyana. Bueno, la ExxonMobil está explotando en aguas venezolanas, en territorio venezolano, están explotando petróleo. Bueno, para estos efectos de la política real, Estados Unidos no se entiende con el gobierno de Guaidó. El gobierno de Guaidó no existe. Se entiende justamente con el régimen chavista, con quien ellos tienen que, de alguna manera, sentarse a establecer condiciones de cómo van a resolver esto. Esa confusión que hay, esa dispersión que hay a nivel internacional por parte de varios países que no entienden la naturaleza criminal del Estado chavista, no entienden el enraizamiento que tiene el Estado chavista en lo que es la estructura del poder. Cuando hablamos del Estado chavista, no hablamos del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro es parte del Estado chavista. El gobierno de Nicolás Maduro es parte del Estado chavista. Son las estructuras políticas y militares y económicas y financieras sobre las cuales está montada toda esa entidad. Es esa Asamblea Nacional, es el Consejo Electoral, por supuesto la Presidencia, las Fuerzas Armadas. Y la manera como ellos son, digamos, son presentados en los foros internacionales, pues hace, abre la posibilidad de que se pueda efectivamente lograr alguna, algún cambio importante por la vía de las negociaciones. Lamentablemente, Estados Unidos, que es uno de los países que venía con la administración de Trump, llevando la voz cantante en contra del régimen chavista. Ahora, con el cambio de administración, ellos están, yo diría que tienen una posición absolutamente confusa, que ellos no terminan de entender cómo afrontar el tema del chavismo. Y porque están presionados por otros temas de su agenda doméstica interna y de su agenda internacional, pues ellos pareciera que han resuelto que este tema hay que resolverlo, hay que despacharlo antes de finales de año. Y ellos lo que quisieran es presentar que en efecto hay unas negociaciones que llegaron a algún tipo de resultado, por lo menos para ganar tiempo. Obviamente, el Departamento de Estado no va a descartar acciones que sean necesarias, pero lo significativo acá es que estamos hablando de un Estado, de un país, Estados Unidos, que hace un año presentó como indiciado por delito a los jerarcas y al propio régimen chavista, pero que ahora pues está alentando una negociación pues con ese mismo régimen. Desde el punto de vista de la política interna, la situación pues también es precaria para los venezolanos, pero es de una relativa fortaleza para el chavismo. El chavismo, como ya lo hemos explicado muchas veces, tiene el control de las armas, el control del territorio. Desde el punto de vista político, ellos han logrado corromper a la falsa oposición. La falsa oposición ahora absorbe el discurso del chavismo de ser parte del régimen, de ser parte de un esquema de negociaciones que debería conducir a unas supuestas negociaciones para una salida electoral. De una u otra manera, lo que está planteado es que la falsa oposición va a participar en las elecciones de este año y que no tiene la capacidad ni la fuerza para producir otro escenario. Y quizás en un reconocimiento de esa debilidad que tiene la falsa oposición, ellos han decidido por la opción pragmática de acoplarse al régimen, de ser parte de cualquier instancia que el régimen les permita participar. Y esto es lo que justifica estos cambios de última obra de Juan Guaidó y de Leopoldo López, tratando de justificar una decisión que ya está tomada, como es participar en esas elecciones. Ellos necesitan darle una cortina de trascendencia, de que se trata de algo realmente importante, relevante para los venezolanos, y lo presentan pues con esta falacia del argumento, la tesis del acuerdo de salvación nacional. Estamos frente a un hecho cumplido, ellos van a esas elecciones y es lo que necesitan, justificarlo ante su gente y por eso pues están en ese juego. Pero aquí entramos justamente donde mientras hay toda esta situación, se le presenta al chavismo, pues yo diría una oportunidad única. Este año 2021 es clave porque manejando estas debilidades relativas que hay en el Frente Internacional y en el Frente Nacional, que además hay que agregar, es cierto que la gente sale a protestar, pero obviamente cada día menos gente. ¿Por qué menos gente? Bueno, en primer lugar porque hay un agotamiento físico, hay cansancio, hay hambre. La gente en Venezuela es una es cierto que se quiere luchar por la libertad, pero la realidad es que hay que luchar cada día para sobrevivir, para ir a conseguir la comida, para conseguir la gasolina, para llevar una vida, vamos a decir, decente, sin comida, sin electricidad, sin Internet, sin los recursos básicos. Vivir con la negación, por ejemplo, del acceso al sistema de salud, convivir, por ejemplo, con esta situación de barbarie que ha producido el chavismo, donde solamente se le ofrecen las vacunas que ellos han conseguido a la gente que está en el sistema patria, o sea, a los chavistas. Entonces, sin duda, todo este cuadro se traduce, impacta directamente en la gente y en efecto hay un cansancio físico, hay un cansancio a la hora de articular una fuerza que físicamente pueda ir a la calle y confrontar con el chavismo. Pero además hay un cansancio con la falsa oposición. La gente entiende en este momento que no se debe ir a elecciones, la gente está buscando otros referentes, pero la realidad, y en esto no podemos llamarnos a engaño, no hay, digamos, otro referente político que surja, hay intentos de hacerlo. Nosotros de repúblicos lo estamos tratando, pero nadie puede reclamar hasta ahora el espacio ganado de decir que se puede convertir en un referente de ese gran país, porque hay una gran dispersión y esa es la realidad. Pero esta situación es la que le permite al chavismo que, mientras la falsa oposición está distraída en el tema de las negociaciones y ellos están, digamos, embarcados prácticamente en ese cronograma electoral, el chavismo está tomando, vamos a llamarlo políticas de Estado, ellos están asumiendo una serie de medidas desde el punto de vista administrativo, planes y programas, que les permiten a ellos atravesar el año 2021, llegar al 2022 y tener, por supuesto, una posición mucho más sólida en los próximos meses. Con esto quiero decir que ellos no están de brazos cruzados, ellos están tomando medidas tales como, muy concretas además, por supuesto, mientras hay todo este clima de confusión, bueno, ellos por un lado están atendiendo las negociaciones con el grupo de Leopoldo López, simultáneamente hay ya una decisión tomada que no va a ser modificada de ir a las elecciones, hay un cronograma electoral para finales de año, para el mes de noviembre, no hay expectativas de que ellos van a hacer concesiones importantes simplemente a la falsa oposición, simplemente ellos participan o participan, de manera que esas elecciones no van a ser cambiadas y cualquier cosa que surja de esas negociaciones pues será presentada como un triunfo aparente pues de la falsa oposición. Simultáneamente a esto hay otras cosas que están ocurriendo, otros eventos que el chavismo está impulsando y que son relevantes desde el punto de vista del manejo político y administrativo del país. Por ejemplo, hay una ley antibloqueo que curiosamente establece, le da un margen al régimen para poder regular, establecer la regulación de áreas de la economía internamente y de sus relaciones internacionales, dicen ellos en confidencialidad, en el mayor secreto. Esto tiene un sentido y el sentido es que esta ley antibloqueo lo que busca es crear un mecanismo que le permita al chavismo poder desarrollar una serie de actividades para evitar burlar, diríamos, las sanciones que han sido, en mi opinión, unas sanciones en realidad simbólicas porque no han producido el efecto. Estas sanciones económicas que le han aplicado al régimen y a los jerarcas del régimen, pues ellos le han buscado la manera de poder seguir operando, de seguir utilizando algunos países, algunos estados proxy, como el caso de Cuba, el caso de Irán, el mismo caso de China y de Rusia, que se prestan pues para darle suministros al régimen chavista. El chavismo, el régimen, pues puede seguir manejando esos ingresos al tiempo que ellos pueden decir, bueno, que son, que el fracaso, el desastre, el descalabro económico y social que hay en Venezuela es producto de las sanciones. Llama la atención que ese discurso también ha sido adoptado por la falsa oposición. Ellos se hacen eco con diferentes tonalidades y gradaciones de esta tesis, de que efectivamente hay que levantar las medidas, comenzando justamente por Leopoldo López y por Juan Guaidó, quienes quieren, apurados, pues quieren ofrecerle esto como una manera, como un incentivo al régimen a ver si el régimen les reconoce algo, les tira algo, y esto pues permite de alguna manera alguna, lograr alguna ventaja. Aparte de esta ley antibloqueo, hay que agregar, la ley que están en este momento está siendo discutida, creo que ya fue aprobada, pero seguramente va a ser aprobada en la próxima semana, que es la ley sobre las zonas económicas especiales. Por supuesto, el chavismo llegó a la conclusión que puede llegar cualquier persona que entienda la economía o la economía política, que no se puede estar de espaldas a la realidad. La realidad es que ellos destruyeron el Bolívar, la realidad es que Venezuela no tiene signo monetario, y que ellos necesitan desesperadamente el acceso a dólares. Ellos han jugado con diferentes medidas, incentivos a los bancos para que la gente pueda abrir cuentas en los bancos en dólares. Ellos necesitan esa masa de dólares. También el chavismo se beneficia de una cantidad de remesas y de dinero que los venezolanos enviamos a Venezuela, y que, por supuesto, pues esto ayuda de alguna manera a, digamos, a tapar la gravedad de la crisis, porque de alguna manera esto ayuda. Hay una masa de dinero, hay una serie, digamos, de activos que no se pueden, que no se generan en Venezuela. Entonces, esta ayuda, por supuesto, estas remesas ayudan a la gente, pero también ayudan a maquillar al régimen. Y ellos muy hábilmente, pues, lo han permitido, lo han manejado como una forma, pues, como un alivio para la situación. Pero en realidad, pues, sabemos que es algo que no ataca el fondo del problema. Esta ley que están discutiendo de zonas económicas especiales, lo que pretende es, de alguna manera, curiosamente, copiar el modelo chino donde hay áreas de la República China, donde se puede perfectamente combinar, pues, un sistema económico que aparentemente estaría en contradicción con el modelo político. En este caso, para los chavistas, desde un punto de vista pragmático, ellos lo que buscan es que, ante el descrédito que hay con el régimen, ante la convicción de que es un régimen que maneja todo el aparato de justicia, el aparato militar, no hay garantías. Y al no haber garantías, pues, por supuesto, no hay confianza. Y cuando no hay confianza, la gente, los inversionistas que podrían traer dinero al país, no lo van a hacer. Entonces, el régimen lo que está buscando es crear ciertas condiciones que les permitan atraer en estas zonas donde se va a comenzar a ver con mayor nitidez la contradicción entre las partes de Venezuela que estarían reguladas por estas zonas económicas especiales que van a tener más privilegios, que seguramente es donde los chavistas se van a reubicar, y el resto del país que no va a gozar de este tipo de privilegios. Pero hay algo más. Está también en discusión, y seguramente será aprobada en los próximos días, la famosa ley de comunas. ¿Qué es lo que hace esta ley de comunas? Crear estos famosos, darle una serie de atribuciones desde el punto de vista político y territorial a los llamados consejos comunales. Es absolutamente, es una locura, pero dentro del esquema chavista tiene un sentido, tiene una lógica, porque ellos tienen que buscar la manera de que en medio de toda esta situación de precariedad y de debilidad que hay, ellos necesitan aumentar el control social por la vía de establecer mecanismos tales como las comunas y tales como el sistema patria, que es lo que les permite a ellos tener a un grupo de venezolanos prácticamente sometidos en base a la necesidad. Esta ley de comunas, la manera como la están planteando, podría perfectamente degenerar en un caos, pero un caos dentro de las características del caos político que genera el chavismo. A esta ley de comunas le van a transferir competencias desde el punto de vista policial y militar, que por naturaleza son competencias del poder nacional, va a tener competencias en materia educativa. Estas comunas van a decidir si un profesor, que además los profesores ahora tienen que ser milicianos, si estos profesores rinden, pues de acuerdo a la expectativa de lavado de cerebro y de educación ideológica que le van a dar a los muchachos. Entonces, estos milicianos van a resolver si este profesor está cumpliendo o no está cumpliendo. Van a decidir los programas de estudio. Desde el punto de vista económico, pues está contemplado que estas comunas pueden generar su propio signo monetario y esto se presenta, se sustenta con una experiencia que supuestamente estaría ocurriendo el 23 de enero, donde hay una comuna que hace todas estas cantidades de cosas, que tiene su cuerpo policial, que tiene su propio signo monetario, que resuelve toda la... Es una pequeña zona, vamos a decir, una comuna comunista, aunque me expulsan la redundancia, pero es un sistema que sin duda representa un retroceso desde el punto de vista de la cultura política del venezolano. Esto es lo que está promoviendo el chavismo y una de las cosas que ha pasado desapercibida en esta ley de comunas es que dentro de esa falacia donde ellos pretenden hacerle ver a la gente que están gobernando para el pueblo, que son del pueblo, que es el parlamentarismo de la calle, que es la democracia asamblearia donde la gente se reúne a decidir sus propios asuntos, pues no es cierto, porque la ley de comunas establece toda esta estructura desde el punto de vista político, territorial, burocrático, pero en uno de sus artículos el poder de esta comuna en realidad emana es del presidente de la república, o sea, en este caso de Nicolás Maduro. Curiosamente, estamos acá también frente a un modelo político, un modelo de organizar la política, que es el modelo chino, donde hay supuestamente las asambleas, las conferencias nacionales del Partido Comunista Chino, van los delegados de las diferentes regiones, pero son delegados que son seleccionados por el buro político y por los jerarcas del Partido Comunista, de manera que ellos de esa forma se garantizan de que la gente que viene viene justamente a respaldar las políticas de quienes los han designado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la fuente, digamos, de autoridad y de poder de esas comunas va a estar concentrada en el presidente de la república. Esto es otra forma como el chavismo está tratando de atravesar el año 2021, llegar al año 2022, entrar en esta etapa donde varias veces lo hemos explicado, pareciera que es una nueva normalidad donde simplemente la única opción que se nos presenta a los venezolanos es que hay que aceptar una realidad que no se puede cambiar, que es la realidad del Estado chavista y que es una situación que luce aparentemente inevitable ante los fracasos de la falsa oposición, ante los fracasos de quienes han intentado de producir un cambio por la vía de entenderse con el chavismo y que simplemente esto es lo que ha conducido a una serie de frustraciones, de desengaños y de desesperanzas. ¿Por qué es importante entender que el chavismo está montado en cada una de estas diferentes dinámicas? Porque el chavismo sabe que necesita consolidar en este momento una posición de poder, porque ellos necesitan además formar a su burocracia, formar a la gente, formar el relevo, al igual como lo hace el Partido Comunista Chino, pues tener la gente, su burócrata, su clientela, listos para defender el sistema. Esto no sería posible sin en medio de todos los factores y de todas las valoraciones que podamos hacer sobre las ventajas operativas que tiene el régimen chavista. Hay una que es la que finalmente termina decidiendo si esto continúa de esta manera o no. Y es la habilidad que ellos han tenido para penetrar, controlar y establecer una relegación de vasallaje con la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que ya no es la Fuerza Armada de la nación venezolana, sino que es una Fuerza Armada del Estado chavista. Son las Fuerzas Armadas chavistas por la vía del control social, vía comunas, vía educación y por la vía, por supuesto, del ejercicio de la violencia a través de las Fuerzas Armadas chavistas. Es como el chavismo intenta mantenerse en poder en los próximos años. Esto es importante rescatarlo para el análisis, porque destruye completamente la idea. Esto que he descrito, un Estado que está montado sobre mafias políticas, financieras, militares, un Estado que está dispuesto a ceder parte de su territorio, por ejemplo, a la guerrilla colombiana, para continuar en el poder, un Estado que controla prácticamente todas las instituciones del poder público, pues es un Estado que no va a ser cambiado por la vía de unas negociaciones ni por la vía de unas elecciones. Las únicas vías que quedan, aunque en este momento puedan o no puedan ser, digamos, factibles, son las vías de facto. Son las vías que nos permitan salir del régimen chavista por mecanismos que sean de fuerza, bien sea de una fuerza externa que confronte con este régimen o bien sea por la vía de una fractura interna que se produzca derivado de las propias contradicciones del régimen o inclusive de la capacidad que podamos tener los venezolanos de organizarnos en una insurrección civil y militar.